Música 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 Gente tomada queriendo forerillar con los policías comenzaron a agredirlos y un policía comenzó a tirar bombas lacrimóvenas y solo se defendieron y mucha gente señora ya de edad con niños corriendo y muy peligroso todo Música Lloraban los niños y se quejaban los varones pues también nos quejamos nosotros también los niños pues les afecta más a ellos, ¿me entiendes? Deben de pensar ellos que ellos tienen sus hijos también, ¿me entiendes? Y es de pensar también que nosotros vamos a una necesidad de buscar un buen empleo. Es que antes miraba todo el mundo a México por el narcotráfico y muchos sicarios y todo eso, pero si uno no busca ese tipo de vida uno puede trabajar honradamente en un país que te pueda dar algo bueno.